Este martes 15 de diciembre funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociales estuvieron atendiendo a toda la población para que aclarara sus dudas con respecto al aguinaldo. Ubicaron un toldo informativo en el Parque de San Isidro de El General. Esta actividad forma parte de la campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho, que tiene como propósito garantizar que las personas asalariadas reciban su aguinaldo como corresponde, de acuerdo con la legislación laboral, tanto el monto justo como en el plazo que la ley establece, que por cierto vence el 20 de diciembre. El objetivo es que los mismos usuarios, tanto la parte patronal como los trabajadores, se acerquen a informarse del salario respectivo que les corresponde al rubro de aguinaldos. Igual pueden hacer cualquier tipo de consulta, no solamente referente a los aguinaldos, sino igual a las liquidaciones correspondientes o a los extremos legales que le corresponden, por el tiempo laborado en cualquier empresa. Quienes no aprovecharon esta oportunidad también pueden ir a las oficinas de la institución, que estarán abiertas todo el año, excepto el 25 de diciembre. Tenemos un horario normal y de jornada continua de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Prácticamente que ahora para efectos de cierres de fin de año, todo lo que es instituciones públicas, la mayoría cierra el 18 de diciembre y nosotros laboramos normalmente menos los días 25, 25 de diciembre, para que la gente se apersone de igual manera a lo que son las oficinas del Ministerio de Trabajo, tanto aquí a nivel de Región Brunca, en Pérez de León, como a cualquier otra de las sedes.